Suscribimos un año más, convenio con estas asociaciones, para mantener la actividad que ambas realizan. Lógicamente, nos acomodamos a los actuales tiempos y a los programas que cada una de las asociaciones llevan cada año y que desde la Consejería de Salud y Servicios Sociales tratamos de financiar, por lo menos en una parte, para que se mantengan, como digo, esas actividades que son evidentemente buenas y que completan las que el servicio público, en este caso de salud, pueda llevar a cabo con, en el caso de la Comisión Ciudadana Antisida de La Rioja, que el importe es de 21.925 euros. Las actividades que realiza esta asociación, fundamentalmente, son de apoyo a las personas afectadas y de promoción y prevención de la enfermedad. Incluye una serie de programas dirigidos a colectivos concretos que tienen un mayor riesgo ante una infección por VIH y, por tanto, son más fáciles, potenciales pacientes de unos enfermos de un SIDA. Por lo tanto, a pesar de atender a las personas que pueden tener la enfermedad, prestándoles ciertas ayudas y atenciones, han sido, en este año, un centenar de personas las que les prestan determinados servicios a través del personal propio o de voluntarios, una actividad muy importante que siguen realizando en este momento es la de la prevención, bien sea a través de charlas de información a colectivos, como digo, de mayor riesgo, como pueden ser personas que puedan estar dedicadas a la prostitución o en riesgo de exclusión social por algún motivo y, como digo, dándoles charlas, información directa y llevando a cabo las pruebas de detección rápida de anticuerpos a través de una prueba de salida donde la asociación realizó en el año pasado 126 pruebas de este tipo y hemos de decir que todas ellas resultaron negativas. El trabajo que se ha hecho a lo largo de todos estos años de atrás a veces tremendamente complicado pues va dando esos resultados, sobre todo en la prevención de la enfermedad en que cada vez la disminución del número de personas infectadas por VIH y que después padeca la enfermedad, todo infectado no padece SIDA posteriormente ha disminuido, va disminuyendo de una manera importante a lo largo de los años y la situación es muy diferente a la que podía ser hace 3, 5 o 10 años, muchísimo más con lo cual la mayoría de los pacientes de los enfermos de SIDA están sometidos a tratamientos que les mantienen en unas condiciones aceptables de vida mucho mejor que las que había inicialmente y sobre todo lo que se trata es de que haya el menor número de infectados posible por el virus que es donde la asociación yo creo que trabaja y que centra su trabajo de una manera más intensa. Por su parte, ACERI, la Asociación de Celiacos Riojanos trata fundamentalmente, en este caso la ayuda, la subvención del convenio es de 5.850 euros y trata sobre todo de informar y orientar tanto a las personas, a los enfermos que sean celíacos, entre otras cosas, para que puedan ser diagnosticados cuanto antes porque muchas veces uno de los mayores problemas es que cuesta determinar que una persona lo que tiene precisamente es que es celíaco y también informar a la sociedad en general de lo que supone esta enfermedad y también en este caso se ha dado un paso importante en los últimos tiempos hace unos pocos años un celíaco le era muy complicado encontrar alimentos adecuados a lo que puede comer, el celíaco es una intolerancia al gluten y por tanto conseguir alimentos que no tuviesen gluten era complicado cada vez es más fácil y cada vez hay más establecimientos que ofrezcan incluso de hostelería menús y alimentos sin gluten sin ninguna duda va ayudando y la asociación lo que también trata es de informar a las personas como digo, que tengan la enfermedad donde pueden encontrar esos alimentos cuáles son el listado de lugares y de alimentos donde pueden hacerlo actualizándolo permanentemente y informar como digo también a la población en general de lo que supone para que entendamos el problema que tiene un celíaco y de esa manera entendiéndolo y conociéndolo es más fácil contribuir a que la forma de vida sea lo más normalizada posible en 2012 atendió a 316 celíacos 30 de reciente diagnóstico y 141 tenían menos de 16 años otra actividad importante son las reuniones colectivas que tanto a nivel regional como a nivel nacional lleva a cabo esta asociación no me queda más que agradecerles a los dos la actividad que llevan a cabo sus asociaciones y la colaboración que mantenemos y seguimos manteniendo entre ellas y otras asociaciones y la consejería de salud y servicios sociales porque sin ninguna duda contribuyen a poder atender mejor a una serie de personas y a colaborar con las actividades que realiza también el sistema público seguiremos sin ninguna duda en las condiciones adecuadas cada año colaborando con los dos gracias gracias